¿Quieren en el ser del futuro? ¿Sí? Descartan autoridades electorales que la iniciativa de reforma para fusionar al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa propuesta por el diputado local tricolor Marco Polo Aguirre por ver que no fortalece el trabajo de estos órganos electorales. Como está actualmente el Tribunal Electoral, creo que es lo más conveniente. El presidente vocal del IEM, Ramón Hernández Reyes, consideró que debe dársele más facultades al TEM como la resolución de juicios para protección de derechos políticos electorales en el Estado y como última instancia en materia electoral constitucional en la entidad. Una es el que resolvieran juicios para la protección de derechos políticos electorales en el Estado y también facultarlo para que fuese la última instancia en materia electoral constitucional aquí estatal. Creo que se trata más bien de fortalecer lo que ya existe. Desecho que la política de austeridad adoptada por el gobierno del Estado, bajo la cual se fusionan dependencias estatales, pueda ser aplicada y logre, se concrete, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa. Como está funcionando y el corte jurídico y el corte organizativo que tiene el Tribunal Electoral, considero que es lo más conveniente. Creo que esta actividad que está llevando a cabo el Tribunal de manera especializada. Previo que actualmente el TEM es la única instancia que resuelve controversias derivadas de los procesos electorales y ante inconformidades se puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Electoral, así que no modificaría mucho las reformas propuestas por el legislador del PRI. Con imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.